Música Bueno mi gente, hoy ya estamos a miércoles de la semana 77 de Videologs Hoy cambiamos de semana, la semana pasada la verdad fue un poco locura Porque ya saben ustedes que estuve en Bucaramanga Acabamos de llegar ayer casi que por la noche tuvimos la reunión del club Para organizarlo del regreso a las canchas Que ya próximamente se los estaré contando Porque esto es sorpresa y va a pasar muy pronto Así que estén pendientes gente Y lo que les digo es que ayer jugó también la selección Colombia Ganó, no perdón, empató los dos contra Chile Que fue un partido bastante bueno en realidad Al segundo tiempo un poquito apagado por parte de Colombia Pero al final termina empatando Falca Un rebote fortuito que la termina Envocando prácticamente que sin querer queriendo Pero muy buen partido por parte de Colombia Opino yo, muy buen partido por parte de Jefferson Lerma A pesar de que tuvo sus errores pues En realidad fue bueno A pesar de que tuvo sus errores A pesar de todo eso Fue un buen partido de Jefferson Lerma Y la selección en general pues No tuvo un gran partido como contra Venezuela Pero tuvo un buen partido contra Contra una selección que es muy difícil La selección de Reinaldo Rueda Recordemos un técnico colombiano Y nada gente les cuento que me voy a motilar ahorita Pero esta semana me tengo que hacer un motilado diferente Ya sabrán por qué Después les diré por qué Y les voy a poner este que es como un pequeño antes Me voy a tomar una foto ya Y el después Entonces me toca motilarme diferente Y nada gente les cuento esto y Nos vemos ¡Gracias! Bueno mi gente Ya acabo de salir de la barbería Así quedó el peinado después de todo Así que pues No es mucha diferencia realmente O bueno si Tenía mucho pelo antes de Tenía mucho pelo antes de cortármelo completamente Pero bueno Tengo que hacerlo Porque la sorpresa que se viene con ustedes Va a ser grande Y tengo que hacerlo Para verme presentable realmente ya Y que pues este peinado Al ser más cortico Pues me despeino muy poco Entonces en esa parte va mejor Y este pelo es el que tenía antes Así que no hay mucho No hay mucho cambio De lo que venía antes de la 40 Igualmente este peinado Tampoco va a ser permanente A mí en lo personal Me gusta un poco más el otro Pero lo voy a tener estos últimos meses Por lo que va a pasar precisamente Y nada gente Era para que vieran Como queda el antes Y el después de esto Así que Nada gente Nos vemos Gracias 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 Bueno mi gente Hoy ya estamos a jueves De la semana 77 Videologs Y como ustedes pueden ver Pues que hago con la camisa nacional Pues yo les dije Tenía una actividad De Atlético Nacional hoy Y no es cualquier actividad Retorno ya a los entrenamientos Ustedes ya me habían preguntado Yo ya les había dicho Y pues mantuve muy bien el secreto Igualmente no nos dijeron hace mucho Nos dijeron la semana pasada Y yo pues mantuve el secreto Hasta el día que fuera Y resultó que cayó El día de hoy gente Entonces hoy voy a retornar A los entrenamientos Son entrenamientos individuales Pero van a ser en la cancha De campo amor Los protocolos son que Tengo que llegar cambiado Con tapabocas Después me lo tengo que quitar Para ponerme un tapabocas Desechable Y después de eso Pues hacemos el entrenamiento Todo normal Nos devolvemos Con la ropa que vamos a traer En nuestro morral Tenemos que traer ropa aparte Tenemos que guardar Esta misma ropa En una bolsa Que tenemos que tener Un kit especial De autocuidado Con gel Con alcohol en gel Con alcohol líquido también Y con una toalla Y también tenemos que llevar Nuestra propia agua Entonces son varios protocolos Que después les estaré explicando Correctamente Cómo son Y por último gente Nada Les voy a dejar Si se puede Unas pequeñas tomas Del entrenamiento Porque no sé si a mi papá Lo dejen entrar A la unidad deportiva En sí Y por qué creen ustedes Que ayer me estaba mutilando Pues precisamente Era por eso Porque iba a retornar A los entrenamientos Y quería verme Más organizado Más presentable Y nada gente Les cuento esto Y ya les Ya cuando vaya llegando A Campomor Les grabo Otro poquito Porque Hoy va a ser un día Bastante bueno ¡Gracias! 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 Bueno mi gente Estos son los tapabocas Oficiales de Atlético Nacional Son uno negrito Como ustedes pueden ver Uno negro Y uno verde Para que lleguemos Antes y después De los entrenamientos Entonces Nos lo acaban de dar Esto hace parte como De esta pequeña parte De la bioseguridad Es lo que nos brinda El club Este Yo ahorita Les dejé unas tomitas Del entrenamiento Está de lejos Porque justamente Me tocó Al otro lado De la cancha Donde estaba mi papá Pero bueno gente Yo digo que no hay problema Con eso Así que Nada Así que después del entrenamiento Estoy sin tapabocas En este momento Porque justamente Me voy a poner los del club Y nada gente Les cuento esto Y estoy muy contento Por haber regresado A las canchas Y nada gente Nos vemos Gente Gol de Águilas Doradas Hoy también yo regresé Y Atlético Nacional jugaba Pero no hice directo Porque estoy bastante cansado Y acabo de llegar a la casa Ya me bañé y todo Y no me daba realmente el tiempo Así que Nada gente Gol de Orian Gol de Jader Orian Y Águilas Doradas Nos gana 1 a 0 Al minuto 9 Gente Gol de Nacional Golazo de Fabián González Lazo Por fin Debuta de gol En Atlético Nacional 14 minutos Se empató Rapidito Se empató Un buen gol gente Se lo puedo acercar Otro poquito Sáquenlo Sáquenlo Lo van el arquero Pero al final Rebota Ahora si a ganar Verde Ahora si a ganar A ver gente Penal A favor de Nacional Minuto 71 Va a cobrar el rifle Y Arranca el rifle Que bien Buena rifle Buena Buena Carajo Buena Vamos Vamos Minuto 71 Gente Hay que cerrar Este partido Si o si Vamos Vamos Para quedar bien Ubicados En los 8 Vamos Vamos Victorias importantes Muy importantes Gente Buen gol Del rifle Este acá De montar el partido De puro milagro De puro milagro Nacho Buena Campeón Después del penal Laimir está subiendo Mucho el nivel Y eso me gusta Porque Laimir Es un jugadorazo Ay Se salvó La papeleta Nacho Si señores Vamos a ver Si señora Vamos a verlo Uy No no Laimir Está volando Mi chiqui El minion El minion Bu 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 Se les partió la cadera Bueno mi gente Hoy ya estamos A viernes De noticias del verde Que hoy vuelven Después de dos semanitas Sin haber hecho Noticias del verde Por lo que ustedes ya saben Primero que todo Estuve haciendo directos Por lo que Nacional Tenía partidos De liga Bet Play Di mayor Y segundo La semana pasada Estuve en Bucaramanga Que por cierto Ya les subí el video Blog Acá arriba Les voy a dejar La etiqueta Para que vayan Y lo vean Gente les cuento Hoy es un día Bastante cargado Porque tenemos noticias De todo tipo Tanto el equipo Profesional masculino Como el equipo Profesional femenino Y tenemos Los cumpleaños De dos personas Muy importantes Para el club Así que les recomiendo Que se queden A ver completamente Estas noticias del verde Así que nada gente Arrancamos Bueno mi gente Y como primera noticia Les voy a dar un pequeño Resumen De lo que hizo Atlético Nacional Estos últimos Tres partidos De liga Bet Play Di mayor ¿Por qué les hago resumen? Porque esta semana No puedo hacer directos Porque me cogieron Estando en Bucaramanga Como ya les dije Vayan primero Y vean el video Blog para que se enteren De todo lo que pasó Y precisamente El primero de esos Tres partidos Fue contra el Atlético Bucaramanga Donde ganamos Con goles de Harlan Barrera Y goles Y gol de Deiner Quiñones O sea Gol de Harlan Y gol de Deiner También hubo una roja Para el Ibelton Un buen partido en general Del club Un poco pausado Un poco frenado Una roja para el Bucaramanga Una roja para Atlético Nacional Complicado Incluso hubo la expulsión De Juan Carlos Osorio La suspensión Que estuvo suspendido Estos dos últimos partidos También Y pues Yo veo Más o menos El balance del club Bien Si es verdad Que Bucaramanga No viene en su mejor momento Y no tiene la misma calidad De plantel que Nacional Pero es un partido Que se puede complicar Bastante Por sobre todo El clima De Bucaramanga Que es un clima Muy complicado Después jugamos Contra Junior En el Atanasio El anterior partido Fue en el Alfonso López El del Bucaramanga Y después jugamos Contra Junior En el Atanasio Donde patamos Con un autogol De Víder Moreno Y un gol De Jefferson De Jefferson Duque Que también Marcó por parte Del Junior Miguel Ángel Borja Un exjugador De Atlético Nacional Este partido Me lo pude ver Me lo pude ver Porque allá donde mi abuela No hay WinSportsMás Pero encontramos Otra aplicación Que después Con el tiempo Se la daremos Para ver los partidos Gratuitos De WinSportsMás Y gente Este partido De Atlético Nacional Fue bueno En realidad Me pareció un partido Bueno al club Pero que les faltó Sellar esas oportunidades De gol Y estar más seguros En defensa Que eso es un tema Que ya hablaremos luego Y por último Tenemos el partido Contra Rio Negro Águilas Que fue el partido Que me pude ver completo Ya en mi casa Con WinSportsMás Y no pude transmitir ¿Por qué? Porque ayer mismo Que fue el partido Retorné a los entrenamientos Con el club Entonces Como los entrenamientos Eran a las 3 de la tarde Estamos llegando acá Más o menos A las 5 5 y media Y el partido Era a las 6 de la tarde Nos corrió muy Haciendo todos los protocolos Desinfectándonos Bañándonos Entonces no alcanzamos A aprender el directo Pero la próxima vez El próximo partido Si podemos hacerlo Lo haremos Y ya les voy a contar Como cuarta noticia Cómo fue mi sensación Al regreso De los entrenamientos Los goles de ayer Fueron marcados Por Fabián González Lazo Por Vladimir Hernández El último gol Y el segundo gol Fue marcado Por el riflecito Andrade De penal Si no estoy mal Creo que fue de penal Y pues Atlético Nacional Tiene un tema Delicado en defensa Que es que No No ha No ha podido Sellar su arco No ha podido sacar Ese resultado En cero Desde que volvió A la liga Bet Plady Mayor Y esto es algo complicado Porque casi todos los equipos Exceptuando el Bucaramanga Les han marcado Más de dos goles En todos los partidos Entonces Creo que El Nacional Tiene que mejorar Ese temita De la defensa No jugar tanto Con línea de tres Jugar más con línea de cuatro Dos volantes de marca Para que sea más complicado Para que sea más Más complicado Si Pasar esta Esta barrera De Atlético Nacional Y bueno Esa sería la primera noticia Un resumen Más o menos Larguito De lo que pasó En estos últimos Tres partidos Pero lo tenía que hacer Y le tenía que explicar A ustedes Por qué no estuvo Haciendo directo Estos días Bueno mi gente Y ahora tengo el celular Para la segunda noticia Ustedes dirán Juan está chateando Al mismo tiempo Que estás haciendo Las noticias del verde No señores Acá les vengo a dar El dato De cómo va la tabla De posiciones De cómo van los ocho Para la clasificación A las finales Gente A los cuadrangulares Por el momento Tolima va primero Recordemos que Para mi parecer Tolima es el equipo Más sólido En este momento De la liga Con 30 puntos Ocho ganados Y seis empatados Tolima hasta ahora No tiene derrotas En el campeonato Después tenemos A Santa Fe Con siete ganados Y seis empatados Y una derrota 27 puntos Esos tres puntos Menos Le quitan A Santa Fe Estar de primero Después tenemos A Pasto Con siete ganados Cinco empates Y dos derrotas Que tiene menos empates Que los anteriores Dos equipos Pero tiene una derrota más Y por eso está Con 26 puntos Después tenemos A Atlético Nacional Con 14 partidos Jugados Siete ganados Cuatro empatados Y tres perdidos Hasta ahora De los primeros cuatro Que más ha perdido partidos Después tenemos A Deportivo Cali Que ojo al dato Gente Tampoco ha perdido partidos Está invicto En el campeonato Pero con la pequeña Con la pequeña diferencia Frente al Tolima De que tienen nueve partidos Empatados Y cinco ganados Después tenemos A La Mechita Tenemos a América Que ha jugado Sus catorce partidos Respectivos Tiene seis partidos Ganados Cinco partidos perdidos Y tres empatados Va con 23 puntos Cali con 24 Que se me olvidó decirles Once Caldas Que ha ganado cuatro Empatado nueve Y perdido uno Tiene veintiún puntos Y Junior Que ha ganado cuatro Ha empatado siete Y ha perdido tres Tiene diecinueve puntos Esa sería la tabla De los ocho Recordemos que este año No hay descenso Así que los equipos Los que sean hinchas De equipos Que vayan en la parte Baja de la tabla Este año No se tienen que preocupar Incluso pueden tener Milagrosamente La participación A una copa Suramericana Así que Basándose en este Dato de las tablas De posiciones Quiero que me digan Si les parece justo O si les parece bien Que Nacional Está en esta parte En esta posición De cuarto Como club Tan grande Que es de Colombia Y que Tolima Los esté superando Por tanto Quiero que me lo digan En la caja De los comentarios Ahora en la tercera noticia Gente va direccionada Al fútbol femenino Primero que todo Les quiero contar Un nuevo fichaje Que tiene el equipo femenino Que es el fichaje De Paula Botero Que también es jugadora De futsal En fútbol En fútbol once Es volante mixta O de recuperación Entonces Es una jugadora zurda Que tiene muchas características Para estar en Atlético Nacional E incluso Ya hace parte Del plantel Del fútbol femenino Profesional Que por cierto Hablando de ese plantel Se los voy a dejar Acá Para que puedan ver Todas las jugadoras Que tiene este plantel Y todas las que van a estar Para el regreso Del fútbol profesional Colombiano Femenino Así que Acá les voy a dejar Las fotos Las imágenes De cuáles son Las jugadoras Gente Si ustedes conocen Parte del fútbol femenino Quiero que me digan Qué tal les parece Este plantel Que tiene el fútbol femenino Para este año Yo el año Más o menos Hace dos años O hace un año Vi jugar al fútbol femenino Y tiene jugadoras Muy muy buenas Así que Pueden sacar Muchos campeonatos Adelante Si cogen bien Y si se estructuran bien Para este año Así que gente Esperemos Que sea Un buen año Para el fútbol femenino O un buen resto de año Para el fútbol femenino Y que vaya con toda Muchos éxitos Y muchos ánimos Para ellas Ahora sí Como última noticia Y noticia extra Va a ser la noticia De mi regreso Al fútbol En cancha ¿Cómo fue este regreso? A ver gente No pude tener contacto Con nadie Primero que todo No hicimos trabajos grupales Segundo Hicimos trabajos Individualizados Con balón Y en cancha sintética Que ya es diferente Sentir la sintética Sentir el sol de frente Porque a mí ayer Me tocó sentir el sol de frente Que estuve todo El entrenamiento al sol Y pues son cosas Muy complicadas Sobre todo La parte de entrenar Con tapabocas Uno se ahoga muchísimo Con eso Pero igualmente Es muy chévere Ya volver a los entrenamientos Me parece muy bacano Que podamos retomar Esta parte Y que el club Haya tenido Esa iniciativa De que las categorías Más menores Por así decirlo Del fútbol formativo Pudieran volver a las canchas Porque recordemos Nosotros Ya somos una sub-14 Pero nosotros somos Los mayores De las categorías menores Que arrancan desde La sub-9 Hasta la sub-14 De las sub-15 Para arriba Ya habían arrancado A entrenar Y ya están haciendo Trabajos grupales Pero bueno Hasta ahorita es el primer día Vamos para la segunda semana Dentro de 15 días Más o menos Se empezarán a hacer Los entrenamientos grupales Si no hay ninguna Adversidad O alguna calamidad Algo que haya sucedido Extra deportivo Van a empezarse Los entrenamientos grupales Trabajos de pases No espacios reducidos todavía Sino que Trabajos de pase Tratar de manejar Esa distancia O ese distanciamiento social Que es necesario Para no contagiarse En este caso Del virus Gente Ahora si vamos Con la sección Que a ustedes más les gusta La sección De los cumpleaños Les cuento Gentecita Esto En esta semana En estas dos semanas Que nos tuve Cumplieron años Tres personas Importantes Para el club Un exjugador del club Que no hace mucho Jugó en Atlético Nacional Ezequiel Palomeque Que jugó más o menos Para el 2017 2018 Con el club Que incluso creo Que tiene el trofeo De la De la Liga Águila Que ganó Reinaldo Rueda Que le remontamos Al Cali Que él fue jugador Activo de Atlético Nacional Para ese momento Lo llevamos en nuestro corazón Verdo Laga Después tenemos A Gildardo Gómez Campeón continental Con Atlético Nacional En 1989 Una figura del club Muy importante Para la historia Y que todos los jugadores Que hayan sido Campeones continentales Ya sabemos Que tienen un plus extra Que siempre van a ser Importantísimos Para el club Y por último Alguien que no se puede olvidar Acá Que en este momento Es jugador actual De River Plate Que es Franco Armani Como nos hace de falta Armani Un gran arquero Un arquero espectacular Que tuvo el club En su mejor nivel Fuera de eso Porque Armani Ha tenido niveles Muy muy buenos Tiene un nivel muy bueno Actualmente Arquero titular De selección argentina Pero ese nivel Que tuvo con Atlético Nacional Para quedar campeón De Libertadores En 2016 Fue espectacular Así que también Lo llevamos en nuestro Corazón Verdo Laga Al igual que Gildardo Gómez Que creo que no lo dije Lo llevamos a ambos En nuestro gran Corazón Verdo Laga Así que gente Estas son las noticias Por el día de hoy Y vamos para el cierre Y bueno mi gente Espero que les haya gustado Este regreso De noticias del verde No me pueden decir Que no estuvo bien Porque fue un día Cargadito Yo acá que más o menos Reviso la duración De cada clip Dura más o menos El primero 3 minutos El segundo 2 minutos Así que está Bastante largo Y bastante completo Este especial De noticias del verde Y nada gente Gracias por seguirme Dando aguantes Después de estas dos semanas Sin subir video En sí Pero ustedes entenderán Por qué Primero por los directos Y segundo Por lo que estuve Descansando En Bucaramanga Y nada gente Espero que les haya gustado Este video Recuerden Si les gustó Denle manito arriba Compártanlo con todos Sus amigos Y suscríbanse A mi canal Central 10 Magazine Recuerden Todos mis canales Están en la descripción Música para todo momento Música libre De copyright Para que tú puedas Poner en tus videos O para que puedas Entrar motivado Antes de cada entrenamiento Y cada partido Y nada gente Recuerden activar La campanita Y nos vemos Vamos Música 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 Bueno mi gente Hoy tenemos Vistica Al balconcito Último día Esta semana 77 Yo ya les había explicado En el directo No me hice explicar Muy bien Muy bien Las noticias del verde Van a ir dentro Del videoblog Como el día viernes Que el día viernes Tengo grabadas Las pesas Que dice Este Con la máquina Y antes de las pesas Voy a tener Las noticias del verde Que por fallas De internet No la pude publicar Para los que no estuvieron En el directo De ayer Y a todos los que estuvieron Muchísimas gracias Ya me informaron También que a María Mora Ya le llegó el balón Ya le llegó el premio Y esta tarde Ya me estará Ya me estará Mandando la foto Para yo publicarla Por la parte De mis historias Y creo que Por la parte De mi perfil Y nada gente Espero que les haya gustado Esta semana Estoy con mi camisa Y mi gorrita De editor Y me voy a poner En la labor De editar el video Así que nada gente Nos vemos Adiós